El fenómeno es real, pero es cierto que aún hay debate sobre cómo funciona exactamente. Unos consideran que es un estado alterado de conciencia, otros que es el resultado de procesos biológicos ordinarios, otros que es puro efecto placebo y sugestión. En cualquier caso, a día de hoy, nadie en el ámbito científico cuestiona la realidad del fenómeno y además su enorme potencial es algo ya evidente, especialmente explotado en el ámbito de la salud. La persona hipnotizada no está dormida ni está inconsciente. A pesar de lo que solemos ver desde fuera, el que la persona se deje caer con los ojos cerrados y muy relajada no significa que se haya desvanecido. La persona está despierta y consciente como tú ahora mismo, aunque cerrases los ojos y relajaras todo tu cuerpo, estarías consciente. Este es solo un ritual previo para preparar el contexto psicológico adecuado y poder modificar la percepción y la conducta mediante la imaginación. En las demostraciones que vemos en la televisión siempre hay preparación previa, pero no con pinches. Piensen que el tiempo en televisión es demasiado caro como para permitirse fallos o imprevistos y hay que hacer la demostración en el mínimo tiempo posible. Y por eso, antes de salir en antena, pues se hace una selección de voluntarios, se les prueba, se ensayan los efectos que se llevarán a cabo para asegurarse de que todo vaya como la seda. Y eso es precisamente lo que hace que desde fuera se vea sospechoso y falso, aunque no lo sea. En los espectáculos de escenario, esta práctica no es nada habitual y se suele trabajar siempre con voluntarios del público y sin trabajo previo. Sería imposible tener a 5 o 10 con pinches nuevos en cada actuación sin que se corriera la voz, por no hablar de que sería difícil colarlos en una fiesta de cumpleaños, un evento corporativo, una fiesta universitaria o en pueblos pequeños donde todos se conocen. Y el último punto, más importante, es que es una habilidad que cualquiera puede aprender. Si bien algunas personas aún la relacionan con la magia o con un don especial, la hipnosis es una colección de habilidades y técnicas de comunicación que cualquiera puede aprender y aplicar, tanto en uno mismo como en los demás y en cualquier contexto. Los padres la usan, los profesores la usan, las parejas la usan, los vendedores la usan.